La selección de Honduras sufrió un duro revés ante Gambia en su debut en el Mundial Sub-20, el cual se está desarrollando en Argentina. Los hipotes de la bicolor no pudieron hacer nada para contener a los africanos. Llegaron a su segundo duelo con una urgencia de sumar puntos o regresar al país sin pena ni gloria. Pero ¿cómo le fue ante los coreanos? Pues suscríbete ahora mismo y sin tanto preámbulo, iniciamos. La selección de Honduras se enfrentó a Corea del Sur, selección que venció a Francia la que era considerada la potencia del grupo, por lo que el reto era complicado para los jóvenes de la H de lograr ganarles. La sorpresa fue que Gambia, a pesar de que fue considerada como la más débil del grupo, se ha convertido en el líder, con 6 puntos tras derrotar 2-1 a Francia y dejar a los europeos fuera del torneo. Un equipo que ha dado muchas sorpresas, ya que juega muy bien al fútbol. En ese sentido, Honduras mejoró considerablemente para este segundo duelo. Incorporar a David Ruiz en la titular le dio esa chispa que le faltaba la bicolor. En el primer tiempo, los coreanos carecieron de mucho, no le salió absolutamente nada. Honduras mantuvo un dominio abrumador, pero no lograban concretar. Sin embargo, al minuto 20 de partido, una jugada dentro del área donde Daniel Carter-Boden fue derribado por un coreano y le permitió a Honduras conseguir penal. Sería David Ruiz el encargado de cobrarlo y anotar el primer gol de la H en esta Copa del Mundo. Sería David Ruiz el encargado de cobrarlo y anotar el primer gol de la H en esta Copa del Mundo y nos ponía a soñar. Sin embargo, el mismo futbolista que tenía a Honduras en la gloria, terminó cometiendo un tremendo error. Al minuto 24, el futbolista soltó un manotazo totalmente innecesario a un futbolista rival y consiguió su primera tarjeta. Pero el VAR consideró el golpe como agresión, por lo que lo expulsaron. Y Honduras se quedaba con 10 futbolistas y faltaba un mundo para que el partido concluyera. Ya en el complemento, Honduras volvió a sorprender a Corea. Isaac Castillo anotaba el segundo gol del partido para la H y era un 2-0 que ponía a soñar a todo el país. Sin embargo, Corea aprovechó su superioridad numérica para igualar el marcador. Fue al minuto 57 y 62 que los asiáticos pudieron igualar las cosas. El partido finalmente culminaría de esta forma, pero gran hazaña de la H que logró contener al equipo de Corea del Sur, a pesar de que solo tenía 10 futbolistas, por lo que este punto deja con vida a la selección. Y se jugará el todo por el todo contra Francia, la peor selección hasta el momento del grupo. Hay posibilidades. Los jugadores de la H finalmente demostraron más carácter y ganas. Buen planteamiento del técnico utilizando a sus mejores piezas. De no ser por ese error de Ruiz, este partido lo hubiera ganado la selección. Pero tocará enfrentar un rival que ya está en jaque, por lo que Honduras necesita ganarle a Francia. Todo es posible, esperamos que se logre dar. Y bueno amigos, ¿qué les pareció este segundo partido de la H? Déjenmelo saber en la caja de comentarios, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video.